Aleja a tus hijos de los malos caminos con esta poderosa oración. Padre Celestial, en este momento tomo toda autoridad como padre o madre de mi hijo. Y aquí, hermanos y hermanas, los invito a que pongan el nombre en los comentarios del niño o del joven al que le quieren hacer esta hermosa oración, para que todos oremos juntos por él. Y lo consagro a ti, Señor, para que hagas una transformación en él. Sé que mis pecados han causado la rebeldía de mi hijo, pero ahora, por el poder de tu sangre, declaro que todo espíritu de rebeldía queda atado. No tiene poder, no tiene sustancia en tu nombre, Señor. Hecho fuera todo pecado que ha causado la iniquidad en el comportamiento de mi hijo. Padre Celestial, en nombre de Jesús, declaro que la rebeldía en mi hijo ahora sale. Toda estructura que se ha formado en él ahora comienza a destruirse por el poder de tu sangre. Y declaro ahora, él queda libre. Declaro, Señor, que ahora es establecido en moradas de luz, que comienza a ser transformado por el poder de tu gloria, que los diseños originales comienzan a establecerse en su vida. Lo declaro, hijo de honra, hijo obediente, hijo con inteligencia de reino, hijo que respeta a las autoridades. Declaro que los cambios serán notorios. Hijo entendido, Señor, comienza a llenar su corazón de dulzura, de mansedumbre, y que el Espíritu Santo sea su guía. Dios, marca sus pasos con tu luz, llévala en el camino de tu propósito. Declaro, Señor, esta oración para los hijos que me entregaste bajo mi cuidado es hecha conforme a tu palabra, conforme a tu corazón y tus pensamientos. En este momento se une y llega al poderoso trono de tu gracia. Padre, te doy gracias porque tú envías una respuesta inmediata desde el cielo. En este momento, en tu nombre, Señor Jesús, activo el resplandor de la gloria de Dios sobre mis hijos. Declaro, Señor, dondequiera que ellos van, atiendan el llamado a la obediencia. Recibo la autoridad como madre o como padre, para arrancar y destruir todo lo que se gestó como plan de Satanás en contra de mis hijos. Ahora quedan establecidos bajo sello, bajo pacto para ser hijos conforme a tu corazón. Gracias, Señor, porque de antemano lo doy por hecho, porque eres grande y tu poder es sobre todo poder. En nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique, y espero que hayan disfrutado de esta hermosa oración para sus hijos. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!